Música Está bastante bien Pues las asignaturas yo creo que están bien, bastante adecuadas a lo que es el estudio de grado, pues se relacionan todavía bastante entre sí Pues que están muy bien, que son facilitas y que son... yo creo que la voy a sacar Si los llevas al día ya se los puede sacar Música Las instalaciones están muy bien, porque están muy nuevas y ayudan bastante Pues al ser una universidad joven, la verdad que están bien también Bastante bien también, porque son nuevas y tal, son una universidad que está casi recién construida O sea que yo estoy contento con las instalaciones Bien Música Música Hay buen material y se realizan bastante bien ¿Las prácticas te están bien? Las prácticas, bueno hay alguna que es un poco más difícil que otra, pero si le pones a estudiarlas y hacerlas yo creo que la puede sacar todo más o menos bien Vamos, te sirven para ayudarte a aprender mejor las asignaturas y eso Música En general todos son bastante buenos y ayudan bastante con las tutorías y todo Pues los profesores tienen bastante nivel En general son gente joven y eso así que está bastante bien Música 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 Gracias por ver el video.